El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo sexto de San Marcos. Nos presenta una doble escena de misericordia. Cristo que se compadece viendo a sus discípulos cansados y busca para ellos un lugar de reposo. Pero resulta que mientras están en esa búsqueda, se encuentran con una multitud de necesitados. Una multitud que llena de compasión a Cristo, una multitud que de alguna manera los llama nuevamente a trabajar. Y este será un segundo acto de compasión de Cristo. Primero se compadece de sus discípulos y quiere que rehagan sus fuerzas, pero luego, podemos decir, le gana la compasión por esa multitud que no tiene más auxilio, que no tiene más posibilidad. Así las cosas, ¿qué queda para nosotros? Pues primero, la profunda admiración por ese corazón de Jesús. Es una expresión que utilizamos mucho, el corazón de Cristo, el sagrado corazón. Pues ya sabes lo que hay en el sagrado corazón. Ya sabes qué tamaño de amor palpita en el corazón del Hijo de Dios. Ahora ya lo sabes. En segundo lugar, hay un detalle que me parece que tiene un significado. Cristo está buscando un lugar tranquilo para sus discípulos. Y como yo mismo he sido llamado por el Señor para prestar un servicio de evangelización y de misión, yo me quedo pensando, ¿será que al fin pudieron descansar o no pudieron descansar los discípulos? Pero fíjate cómo termina el pasaje de hoy. Se puso a enseñarles con calma. Me da la impresión de que el lugar de descanso finalmente sí lo encontraron. El lugar de descanso es el mismo Cristo. El lugar de descanso es la misma enseñanza de Cristo. El hecho de que se diga enseñar con calma, enseñar de una manera pausada, pero también de una manera acogedora, es una expresión que si no me falla la memoria, sólo se encuentra en este punto de los evangelios. Y eso, ese tipo de coincidencias no existen en la Biblia. Todo tiene una razón de ser. Si nos dice el pasaje que Cristo estaba enseñando con calma, sin duda alguna nos está indicando que en esa calma está precisamente la respuesta a la primera parte del pasaje que escuchamos. Porque Cristo quería encontrar un pasaje, un paisaje, un paraje, un lugar tranquilo, un lugar calmado. El lugar calmado es su palabra. El lugar calmado es su corazón. El lugar calmado es su enseñanza. Y tenemos nosotros entonces todos, pero particularmente quienes realizamos labores de evangelización, tenemos que ir a ese lugar calmado. Tenemos que encontrar en el yugo ligero, tenemos que encontrar en la carga ligera de Cristo y en el yugo suave de Cristo, ahí tenemos que encontrar nuestro descanso. Tenemos que encontrar en su corazón ese lugar que fue anticipado por el Templo de Jerusalén, según lo que dice el Salmo, quien me diera alas para volar y posarme. Como se dice también, como decía también aquel salmista, hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido, donde colocar sus polluelos, tus altares, Señor de los ejércitos. Y por eso, necesitamos encontrar en Cristo, en nuestro altar, en nuestro templo, en nuestra montaña santa, tenemos que encontrar nuestro verdadero descanso. A Él sea la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén.